Donde sea que vayas, la totalmente eléctrica Honda Prologue está lista con Google integrado para asistir con cada viaje y más espacio para pasajeros que nuestros competidores. Quizás por eso fuimos nombrados la mejor marca global de EV y hybrid según Kelly Blue Book. Pruébala hoy y obtén una gran oferta en tu concesionario Honda local. La Prologue es más que un EV, es un Honda. ¡Gracias!